Hola, ¿cómo estás? Así que vamos a comenzar. Comenzamos con la estructura de la unidad que es she's got y he's got. O sea, vamos a describir características físicas de otra persona, de un él o de un ella. Entonces, cuando queremos describir las características físicas de otra persona, usamos esta estructura. She's got, he's got y para hablar de un grupo de personas, vamos a usar they've got. ¿Ya? ¿Qué significa esto? She's got significa ella tiene, he's got, él tiene y they've got, ellos tienen. Veamos los ejemplos que aquí aparecen. El primero, she's got curly long hair, ella tiene el cabello largo y ondulado, como Miss Kayla. Luego tenemos, he's got big blue eyes, él tiene ojos azules y grandes. Y they've got glasses, ellos tienen anteojos. Ya todo esto es vocabulario que ya vieron en el video pasado de cómo poder pronunciarlo, así que todo esto ustedes ya lo saben. Continuamos. All right, then we have the negative. Cuando tenemos algo positivo, también tenemos lo negativo. Como Miss Barbara ya describió lo que una persona sí tiene, ahora yo voy a decir lo que no tiene. When we want to describe what physical characteristic a person doesn't have, una persona no tiene, vamos a decir. She hasn't got, ella no tiene, he hasn't got, él no tiene, y they haven't got, ellos no tienen. Ya recuerden de que al principio es she has got y aquí le agregamos la negación que es not y se junta. Hasn't got. Los ejemplos que salen aquí dicen, she hasn't got red hair, ella no tiene el cabello rojo. He hasn't got a beard, él no tiene barba. Y finalmente, they haven't got short hair, ellos no tienen el cabello corto. Si se fijan ahí abajito, dice, she hasn't got, ella no tiene, he hasn't got, él no tiene, y they haven't got, ellos no tienen. A modo de recordatorio para que no se les olvide. Recuerden de que she y he van con has o hasn't, y they va con have o haven't. Vamos a ver también una cosa que es muy importante, no se olviden, los pronombres personales. Ya como también están en español, también tenemos en inglés. Tenemos, I, que es yo en primera persona, we, nosotros, they, ellos, you, que puede ser tú o ustedes, he, él, she, ella, it, una cosa o un animal. Y en inglés existen dos formas para algunas palabras. Una forma que es cortita para poder hablar y la otra forma que es un poco más larga. Por ejemplo, la forma corta de she's got, que es ella tiene, sería la forma larga she has got. Si se dan cuenta, en la forma larga desaparece la h y la a, para que solamente se quede la s y diga she's got. Lo mismo pasa con he's got, la forma larga es he has got. Y finalmente, la forma corta they've got, se transformaría en they have got, que es la forma larga. Nosotros vamos a utilizar siempre la forma corta, en clase, para que sea un poquito más fácil, pero no está de más tampoco saber la forma larga. ¿Cierto, Miss? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se vayan familiarizando con la estructura. Ahí tenemos dos imágenes. La primera de un chico y la descripción de hoy sería, he's got short brown hair. Él tiene el cabello corto y café. Y la de la niña que sale al ladito dice, she's got straight blonde hair. Ella tiene el cabello liso y rubio. Y ahora yo les voy a dar otro ejemplo en relación a Miss Kayla. Y podemos decir que ella tiene, lo voy a decir en inglés primero, después se lo digo en español. She's got a fringe. ¿Qué sería she's got a fringe? Ella tiene un flequillo. Con mi mejor look. ¿Con mi mejor look? Ya, y para Miss Bárbara, pero por supuesto, Miss. Vamos a decir, si se fijan, una característica muy particular de Miss Bárbara. She's got long straight hair. Ella tiene el pelo largo y liso. Y si le queremos agregar otra característica, podríamos decir, she's got black, long straight hair. Ella tiene el pelo negro, largo y liso. Entonces, uno cuando quiere describir a una persona puede agregar todas las características que quiera, pero la característica física se dice al final. En este caso, yo dije hair al final. Y antes dije black, dije long y dije straight. Ya, eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Hay algún otro ejemplo que quiera dar, Miss? Sí, igual a Miss Kayla, podemos decir que she's got curly hair. Ella tiene el cabello ondulado, ¿cierto? Y no está muy largo, así que podríamos decir que es she's got short curly hair. Short, sí, está corto. Hay veces que lo he tenido más largo, longer. Y para ir resumiendo, para que tengamos toda la materia puesta en un solo lugar, con Miss Barbara preparamos este overview o este cuadro resumen, donde tenemos la gramática y existen affirmative sentences, frases afirmativas y negative sentences, frases negativas. En la afirmativa tenemos, she's got blue eyes, he's got curly hair, they've got glasses. Miss, ¿nos podría decir en español qué significa? Por supuesto que sí, Miss. La primera sería, ella tiene ojos azules, después él tiene el cabello ondulado y finalmente ellos tienen anteojos. Muy bien, very good, Miss. Y luego tenemos las negative sentences, las frases negativas. Y como ejemplo tenemos, she hasn't got a fringe, he hasn't got a beard, y they haven't got long black hair. En español, ella no tiene un flequillo, él no tiene barba y ellos no tienen el cabello largo y negro. Así que esperamos que les haya quedado muy claro todo esto, pueden mirar el video las veces que sea necesario para que puedan aprenderlo de mejor manera. Y esperamos vernos en otro video también junto a Miss Keila. Así que ojalá les sirva mucho y nos vemos pronto. Bye bye. Bye.